Música Empezamos el corte por un lateral con la maquinilla con protección. Vamos rasurando el lateral dejando la zona de parietales más larga. Música Continuamos el corte por la zona baja de nuca que dejaremos bastante corta. Música Seguiremos trabajando del mismo modo. Hasta llegar al lado contrario dejando una medida más larga en la zona alta de nuca y zona de parietales. Música Unimos la zona superior con la zona que hemos cortado a maquinilla trabajando a peine y tijeras. Música Música Vamos elevando ligeramente el cabello con el peine y cortando el exceso de largo para realizar la unión. Música Continuaremos trabajando del mismo modo hasta llegar al lado contrario. Música A continuación cortamos en creciente la zona superior desde la coronilla hasta la zona frontal. Música Aligeramos las puntas buscando diferentes medidas. Partimos de la coronilla y vamos despuntando toda la zona superior. Música 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 Despuntamos también la zona de flequillo para darle irregularidad. Música Separamos el flequillo largo del corto y pasamos a crear una forma personalizada a peine y maquinilla. Música Perfilamos y limpiamos la zona. Música Música Realizamos la misma operación en el lado contrario. Música Marcamos bien la forma que queremos conseguir y limpiamos. Música Acabamos de dar la forma deseada al flequillo con las tijeras. Música Partiendo de la zona de patilla dibujamos una línea en forma de rama que dirigimos hacia la zona baja de nuca creando un toque de diseño. Música 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 Finalmente secaremos a dedos dejando las puntas disparadas. Música Podéis apreciar en estos planos el resultado final, un estilo desenfadado al que hemos aplicado unas rastras de lana de colores para darle un toque divertido y personal. Música 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 Música